Tenemos cuatro formas de leer la Biblia en los tipos de Jesús y hay también otras como los targumes, los targumes también es importante leer, el targume es un comentario del texto, como dije, y la palabra creó al hombre a imagen y semejanza de la palabra, los creó, entonces ese ya es otra interpretación, ¿verdad? Ya lo está interpretando el texto y por lo visto Juan agarra todas esas cosas en serio, pero eso va a ser otra ocasión, o sea que tenemos cuatro métodos, el literal y el literal está dividido en dos, en la Jalaká que tenía que ver con la regulación del comportamiento y Hagadá que tenía que ver con la discusión ética y teológica. Después tenemos el Midrash, que la palabra Midrash es buscar, o sea que es buscar qué es lo que había en el texto, lo que quizás los bautistas somos midrashistas porque siempre decimos hay más luz que tiene que salir de este texto. Como un dicho que tienen los mexicanos, a ver cuántos cinchos salen de este cuero, así, más o menos eso es más o menos el dicho. Pesher es aplicar la escritura a lo que estamos viendo en este momento y hablé acerca de Isaías 53, cómo es que los cristianos razonaban acerca de lo que le está pasando a Jesús y cómo ellos miraron que el Isaías 53 era lo que Jesús estaba pasando y el ministerio de Jesús y alegórica. Y para y para esto quisiera mencionar algo también que Pablo también habla de eso, habla de la alegoría y lo habla en Gálatas, si ustedes se recuerdan. Y Jesús también Jesús 10 16 dice esto Jesús le habló por medio de esta alegoría para pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y aquí está hablando de cuando Jesús le está hablando de Jesús el buen pastor. Dice en verdad, en verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redir de las ovejas, sino que sube por otra parte. Ese es el ladrón y salteador, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas su nombre y las conduce afuera. Y recuérdense que esto está hablando de las ovejas y las ovejas están en el antiguo estamento. Se acuerdan que en Jeremías habla de las ovejas, en ese que él habla de eso también. Los almas habla de eso y cuando saca y cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero aún desconocidos no seguirán, sino que huirán de él porque no reconocen la voz de los extraños. Jesús le habló por medio de esta alegoría para él, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, entonces y aquí sale de nuevo esto de alegoría, sale en Galatas 4.24 y esto contiene una alegoría, dice. Pues estas mujeres son dos pactos, una procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. Esta es Agar y ahí usted puede leer ahí en Galatas 4 lo que está hablando. Entonces estas alegorías, ellos ocupan alegorías en el Testamento. A veces lo dicen claro que es una alegoría, a veces uno tiene que indagar más si en realidad están usando la alegoría. Yo le invito a que me siga en este canal, que me ponga un like y que se haga miembro de este canal de YouTube. Si usted lo está viendo por YouTube, si usted lo está viendo por blog, le recomiendo que se haga parte de este blog también de LuisJobel.com. Si está viendo en Twitter, que me siga también por Twitter. Si el link lo encontró en Twitter, pues sígame por Twitter también. También en Facebook tengo mi página personal de LuisJobel. También que se haga miembro, que me ponga un like también a estas cosas. Y si usted desea ayudarme para seguir haciendo estos estudios, para sacar el tiempo, los libros, etc. Ahí usted puede ir a LuisJobel.com y ver también un PayPal y también un Patreon donde usted puede apoyar. Con respecto a YouTube, usted puede hacerse miembro y también recomendar este video a otros que quizás no sepan qué es el liberalismo teológico y que han oído de que personas hablan de que existe un liberalismo teológico, pero no lo conocen. Entonces usted puede compartir este video y ponerle like y hacerlo viral. Si es que puede, si es que desea, para que así esto se aprenda algo que quizás en Latinoamérica y en nuestros medios no se habla mucho. Así que muchas gracias por ver este video. Espero que lo hayan disfrutado y espero que también vean los otros videos que están en este canal. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.